Muy buenas, hoy estoy muy pero que muy contento. Después de haber estado toda la mañana trabajando, ¿sabéis qué? Exacto, voy a competir. Hoy voy a hacer 400 metros lisos. Primero os voy a poner en contexto. Yo soy Miguel Camarena, atleta vegano, que dejé de entrenar y de competir durante 4 años. Y hace 4 meses y medio decidí volver a las pistas. Hoy voy a hacer 400 metros con el único objetivo de disfrutar con cada zancada que dé. Mi recomendación para todos vosotros y todas vosotras es que en vuestra vida, en todo lo que hagáis, os centréis en la tarea y en disfrutar con ella. No os centréis en el resultado. Al final, centrándoos en la tarea y disfrutando con ella, vais a lograr todos los objetivos que os propongáis. Después de esta dosis filosófica, solo me queda deciros una cosa. ¡Nos vemos en las pistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya habéis visto la carrera. La verdad es que he disfrutado muchísimo. Y además, ha salido muy buena marca. He mejorado la marca de la temporada. Lo he hecho en ayunas. No os había dicho nada antes, pero sí que he corrido hoy en ayunas. Primera competición después de estar 18 horas sin comer. Y las sensaciones muy buenas. Igual que si hubiera comido, la verdad. Luego, un ratito después, varias horas para ser exactos, he hecho 60 metros. Y la verdad es que ha salido también muy bien. Muy buena marca para empezar. Y ahora os voy a enseñar lo que voy a cenar. Hoy durante el día solo he tomado 6 plátanos. Así que voy a hacer una muy buena cena. Y aquí podéis ver la cena que me voy a meter entre pecho y espalda. Voy a empezar con una ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, champiñón y apio. Y voy a seguir con una muy buena dosis de medio kilo de pasta sin gluten. Que está hecha a base de maíz. Y le he echado por encima bastante pisto y champiñones. Va a estar riquísimo, seguro. Para que luego digan que los veganos comemos mal. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres más vídeos como este, dame un like, suscríbete, déjame en un comentario temas que quieras que trate más adelante y compártelo. Espero que tengas un día fantástico y nos vemos entrenando. ¡Suscríbete!